Vamos a continuar mejorando nuestro esqueleto de acceso a bases de datos locales En esta ocasión vamos a ver cómo recibir datos de SQLite usando un cursor Un cursor es una estructura muy habitual en bases de datos que lo que permite es recibir datos de forma secuencial, primero uno, luego otro, luego otro, luego otro Y nosotros lo que haremos es volcar esos datos, todos ellos, de momento a un TextView Para eso he partido del proyecto anterior y le he añadido dos detalles nuevos en la interfaz visual, un botón de consultar y un TextView al que irá a parar el resultado de esa consulta Y casi todos los cambios, yo diría que en realidad todos, los podemos hacer desde la propia clase MainActivity Lo que haremos es añadir un nuevo Listener, vamos a hacerlo por ejemplo aquí Diríamos dentro de mi binding, ahora tengo un nuevo botón que es el botón de consultar y quiero para él un OnClickListener Vamos a hacer la letra más grande Algo así estará mejor Pues el primer paso será acceder a la base de datos, pues podemos crearnos una variable que llamemos igual que nos hacía el DB Que va a ser de tipo SQLiteDatabase Y que va a ser el resultado de, a partir de esa base de datos que yo me había preparado, de esa clase Helper De mi amigo DBHelper Igual que tenemos un WriteAbleDatabase, un base de datos escribible para cuando queríamos guardar cosas Tendremos un ReadAbleDatabase Que es al que yo le preguntaré cuando quiera leer Pues ahora lo que haremos es preparar el cursor como tal, diré quiero un cursor Que va a ser igual a, dentro de esa base de datos en modo de lectura El resultado de una Row Query, de una consulta, digamos en crudo Y aquí le indicaremos en primer lugar La consulta como tal Y luego si queremos ciertos parámetros De momento no usos los parámetros, simplemente iremos por mi consulta Va a ser Select Asterisco From Y el nombre de mi tabla que era amigos Y lo dicho, no pasamos parámetros por ahora Con lo cual nuestro segundo detalle será NULL Como el tipo de letra está muy grande, el podemos partir en dos líneas O incluso en tres para que se vea un poco mejor Y ahora ya sí es cuando vamos a recorrer los datos Habrá dos órdenes especialmente importantes normalmente en los cursores Una de ir al principio y una de avanzar al siguiente Pues en el caso de SQLite, ese ir al principio devolverá true o false Según si ha habido datos o no ha habido datos Con lo cual diríamos Si dentro de ese cursor te has conseguido mover al principio Verás que te dice que es un booleano Eso quiere decir que sí que hay datos para recorrer Y entonces vamos a recorrerlos todos con un while Diríamos por ejemplo, como he llegado al principio Sé que hay al menos un dato Con lo cual abro un bloque do Y ese bloque do se va a repetir Mientras que dentro de mi cursor consiga moverme Al siguiente dato Esa va a ser la estructura básica Y aquí entre media simplemente accederemos a cada uno de los campos En nuestro caso para guardarlos dentro de ese textview Con lo cual podríamos empezar por poner ese textview A cadena vacía Y a partir de aquí le vamos a ir añadiendo datos La idea que yo podría intentar es hacer algo parecido a esto Es decir, dentro de mi testview consulta a su texto quiero que le añadas Pero esto verás que no va a dar problemas En principio lo que yo quiero obtener es dentro de mi cursor Tenemos métodos como getInt para recibir un campo que sea un entero GetString para recibir campos que sea un string y así Y se le indica el número de campo que me interesa En nuestro caso yo pondría getInt 0 Por eso es que mi primer campo, el campo que está en la posición 0 Es un entero Vamos a hacerlo en dos líneas nuevamente para que se lea bien Pero sería eso Mi dato 0 y en concreto lo quiero Como cadena Pero verás que no nos deja hacer esto Nos dice, no se puede hacer un forzado inteligente a string Porque binding.tvconsulta.txt es una expresión compleja Pues lo podemos hacer simplemente .append El .append a ese textview añádele un cierto texto al final Y esta sintaxis sí que será válida Pues de la misma forma añadiríamos los otros dos campos Pero que ya no serán getInt, ya serán getString Porque nuestro identificador era un número Pero el nombre y el email eran cadenas de texto Entonces aquí sería un getString A partir de la columna número 1 de la segunda Y otro getString A partir de la columna número 2 de la tercera Que era el email Y podemos mejorarlo un poco Hacer que sea un poco más fácil de leer Poniendo separadores, por ejemplo Quiero además de ese número Incluir después, por ejemplo Un dos puntos y un espacio Para que se vea Uno, dos puntos, tal Dos, dos puntos Y alguna separación entre el nombre y el correo Por ejemplo, pues una coma y un espacio Y para separar una fila y la siguiente Podríamos añadir un salto de línea Es decir, pues además quiero que después de cada dato Haya un barra y no un salto de línea Pues algo así estaría bastante completo Vamos a probarlo para asegurarnos de que no hemos pasado nada por alto Ya nos aparece con nuestro nuevo botón de consultar Y nuestro text view que hice Aquí aparecerán los datos al consultar Y si lo hemos hecho bien Yo ahora pulso en consulta Y aquí está El uno es yo con correo Yo arroba correo punto com El dos es tú con tú arroba correo punto com El texto es un poco pequeño Habría que mejorarlo Pero bueno Vamos a probar añadir un tercer dato El nombre ahora va a ser Ella El correo va a ser ella Aquí ya ves que pulso la arroba Porque según el emulador Al pulsar al GR Quizás lo que te aparezca es la opción De hacer zoom ¿Vale? Entonces prefiero pulsar la arroba aquí Esto va a ser servidordecorreo3.com Digo que guardar Y ahora si digo consultar Aparece ahí ese tercer dato también Pues esa es la idea En la próxima entrega lo mejoraremos Para ver cómo modificar datos existentes Y cómo borrar datos existentes Pero antes como siempre te toca aplicarlo Ya sabes Tienes que hacer que los datos que habías guardado En tu proyecto Se puedan mostrar en un test view De la misma forma que he hecho yo Tu heard Es como la vez Son 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 �